¿Por qué la política? Esa es una pregunta bien curiosa. Yo digo que viene en los genes, viene en la formación y después a uno le tiene que gustar la verdadera política de ser servidor público y de tener algo que mirar hacia adelante. De improntas, sueños, en qué creer, qué querer. Y digo de mirar hacia adelante porque sería cuando yo llegue, qué hago, qué mejor y cómo se ve a futuro sabiendo que algún día se termina o se sale. ¿Eso suena como una vocación? Yo diría que sí, pero cuando te digo que también es parte de la formación, de la educación, por ejemplo, por parte de mi madre, su bisabuelo era Manuel Rodrigo Fío. Por parte de mi padre, su bisabuelo era Fernando Valerio. Pero mi mamá y mi papá se dedicaron ambos a la parte cultural y ambos salieron de aquí en la época de Trujillo. Tuvieron que salir de aquí, se conocieron en Italia. Pero mis abuelas maternas que ambas enviudaron joven, por casualidad de la vida ambas, una era maestra de profesión y enfrentó la primera invasión americana del 16. Y la otra fue una mujer muy recia que dejó una huella positiva, según me cuenta la gente. Ya después de ella fallecer en Moca, muy joven, mandó a sus hijos a estudiar, fuera criando puerco, vendiendo manteca, leche, plátano, yuca. Y bueno, yo creo que eso también tuvo mucho que ver, pero es algo también de vocación, de vocación. Diputado, pero eso que usted señala, por ejemplo, el enfrentamiento a la invasión y demás, son rasgos muy de la izquierda en la República Dominicana. Y usted se identifica como centro derecha, según bien en unas declaraciones suyas recientes. ¿Por qué entonces esa igualdad o esa diferencia? Ciertamente, y si entramos al contenido, y qué bueno, te felicito, porque hace mucha falta el contenido en la República Dominicana en todos los partidos. Por ejemplo, cuando yo entro en el 81, en el Partido Reformista, mi mamá y mi papá hace rato que tenían una cercanía de amistad, no militancia, en el PRD. Antonio Guzmán tenía fincas cerca de nosotros, mi abuela tenía una relación más que personal familiar con la mamá de José María Hernández, el esposo de Sonia, doña Renira, todos los días en mi casa, a tomar clases de canto de mi mamá, Juan Bosch, muy amigo de mi mamá y mi papá, y finalmente Salvador, yo diría que casi familiar. Mi mamá entra al Teatro Nacional como directora, mi papá al ser director de Patrimonio, y mi tío Orlando a ser secretario técnico de la presidencia, y yo en el partido contrario. En momentos donde la política era incluso con violencia, trincheras, pero había ideales. Cuando yo entré al Partido Reformista, social cristiano, por un imán de lo que había hecho Balaguer, porque yo todavía no estaba formado, había una escuela de formación política, que la patrocinaba la compra de Nahuet Alemana, y la dirigía el profesor Almanzar, después ministro de Educación, ahora es el rector de la UTE. Entonces, nosotros fuimos a formarnos al Partido Obrero en Venezuela con el COPEI, y así mismo puedo dar testimonio que hacían los perredeístas con su centro de estudio y los perredeístas con la parte de la socialdemocracia. Ellos, hoy día no existe nada de eso. Entonces, ¿cuál es la verdadera corriente que uno se sigue? El servicio social cristiano, pero ¿qué social? Bueno, enseñar a la gente a salir de la pobreza, a trabajar, aquello de que dale, enséñalo a pescar, no le dé un pescado. Entonces, aquí hay un debate a veces, izquierda o derecha, pero no saben lo que es ni izquierda o derecha. Y la izquierda de aquí no es la misma ni de Europa ni de los Estados Unidos. Y la derecha que hubo aquí tampoco es la misma de los Estados Unidos ni de Europa. Entonces, yo prefiero decir que yo soy práctico, que yo encaro los problemas y que yo busco una solución. ¿Buscando qué? Las ideas con que también el mismo Balaguer se comportó. Por ejemplo, ¿qué decían del presidente Balaguer? Que era de centro o que era de derecha y algunos decían que era conservador. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, conservador en economía, no endeudamiento, ser frugal con los gastos, no había gasto corriente, que pasaran el gasto de capital nunca, lo registra la historia. Pero, ¿y qué hay que hacer para quitarle la tierra a los terratenientes y repartírsela a los agricultores y darle la tierra como una casa? La famosa reforma de la realidad. Entonces, hay que ser muy de izquierda, revolucionario. Entonces, aquí lo que hay que hacer es práctico, crear riqueza, darle oportunidad a la gente, el libre mercado, un Estado pequeño, que sea regulador y no competidor de lo que quieren sacrificarse y ponerse a trabajar. Igualdad de condiciones y de oportunidades. La diferencia va a ser quién quiere trabajar y quién no, pero la igualdad de oportunidades, de educación, de salud y de oportunidades de trabajo. Por igual. Y eso es lo que somos hoy día. Usted hace una distinción interesante. Conservador en lo económico, por ejemplo, pero en términos agrarios más avanzada, por decirlo de alguna manera. En su caso, por ejemplo, en temas sociales, como la interrupción del interés del embarazo o como el matrimonio igualitario, que ha manifestado ya su parecer, en ambos casos tiene una posición conservadora, ¿correcto? Eso es correcto. Sí, mi posición es clara y coherente. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte por varias causas. Primero, porque lo creemos así y luego porque lo dice la Constitución nuestra. Entonces, si se entra en ese debate, digo, en República Dominicana, hablemos con sinceridad, cada uno de sus tricheras, vamos a conversarlo, pero hablemos de modificación constitucional, no hablemos de violar la ley haciendo leyes especiales. ¿Y con la causa de la vida, por ejemplo? Es que, para mí, están todas contempladas en la modificación del nuevo código. Por ejemplo, el nuevo código, en su artículo 110, dice claramente que cualquier señora en estado de embarazo que llegue a un hospital y que el médico, tratando de salvar las dos vidas, tenga que tomar una decisión por una, por las dos, o pase lo que pase, no es perseguido por la justicia. Entonces, yo creo que está muy claro. Y un embarazo utópico sencillamente no tiene vida. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Ah, quedaría una para terminar con las tres. La violación. Entonces, ahí viene la discusión. ¿Cuándo hay vida? Cuando se engendra, ¿verdad? La mujer es dueña de su cuerpo, pero estamos hablando que hay otro cuerpo y otra vida. Entonces, la Constitución dice respetamos la vida y se prohíbe la pena de muerte. Entonces, si nosotros asumimos eso, estamos aplicando la pena de muerte a un ser vivo. Entonces, por eso digo, esa es mi posición. Yo quiero oírla de los otros, quiero debatirla, la respeto, pero vamos a hacer las cosas como debe de ser. Entonces, de esas tres causales, ¿a usted le parece razonable si la vida de la mujer corre peligro, si la vida que lleva en el vientre es inviable, como en el embarazo utópico, pero no le parece correcto conforme a la Constitución y sus creencias, la parte de la violación con el incesto, la tercera causa. Sí, pero quiero abundar algo más. ¿Quién soy yo para decidir eso? Yo creo que eso lo debe decidir el médico y eso lo deben decidir procedimientos y eso lo debe decidir una sociedad que se empodere, que si te violaron lo denuncie ese día y se resuelve ese día. No que tú esperes tener tres, cuatro meses o como han hecho ahora en los Estados Unidos que el día antes tú puedes, te pueden hacer un aborto para decir, a mí me violaron. Esto es algo que hay que dejárselo a los científicos, a los médicos y que la población incluso me gustaría más a mí que en unas elecciones generales para no gastar más dinero se haga un referéndum y se ponga una boleta aparte y que sea la sociedad que decida. Un referéndum, una participación directa. Correcto. Pero entonces si a su juicio la Constitución lo prohíbe pues ahí habría un tema, ¿no? Porque el referéndum no... Ah, bueno, sería para la reforma Constitucional. Correcto. Ya entendí. Claro, porque el referéndum sobre derechos fundamentales se podría hacer. Diputado, hemos notado en sus redes sociales que usted tiene un contenido y un discurso sobre todo en términos de formato cercano a la juventud. Un discurso... Tiene un segmento Chile y Pregunta que se reúne con jóvenes y habla con ellos. Vimos su anuncio de Navidad o su espacio de mensaje al pueblo dominicano. Lo hizo con su familia de una forma bastante jocosa también. ¿Es esto parte de una forma de acercarse a los jóvenes? ¿Una parte de una estrategia electoral? ¿Responde a una forma de rechazar la forma tradicional en la que se ha hecho política? ¿Qué pasa? Que las redes de Eitorio no son tan distintas. Bueno, lo primero es que le pido a los amigos televidentes y a ti también que chequen las redes para que le den un poco para atrás. ¿Sabe que si tú entras en el Facebook y incluso te dice esto pasó los 10 años, esto fue el año pasado? Entonces, para que vean que nosotros siempre hemos estado rodeados de jóvenes y que creemos en la juventud y que apoyamos los deportes y que apoyamos la cultura y que apoyamos el emprendimiento. O sea, esto no es un discurso ni es una cosa de política de momento. Incluso cuando los muchachos que me están ayudando, que ninguno llega a 30 años, me dicen, pero actúe como si usted estuviera hablando con nosotros, porque realmente a veces uno se pone un poquito más más formado o algo con la cámara. Pero yo creo que la política moderna tiene que ser en contacto real con el ciudadano. Antes, ¿qué pasaba? Se subía en un balcón y este hombre con un frac decía, deme en un balcón y conquistar el mundo. Y te hablaba entonces como los clásicos griegos, usando palabras rebuscadas, rebuscadas, rebuscadas. Hoy no. Hoy lo que estamos es hablando lo más llano posible, que la gente se dé cuenta que nosotros hacemos lo mismo que hacen todos los demás y que lo que tenemos es una responsabilidad mayor. Y eso no es solamente en República Dominicana, sino que vemos que el mundo se va comportando así, porque las generaciones van cambiando y se van comunicando. Hay algo que no es ningún secreto en este caso y es que la masa ciudadana es más joven cada día. Y además de eso, si vemos la cantidad de los electores que van a haber en República Dominicana para el 20, el 60% tiene menos de 40 años. Entonces, hay que comunicarse con ellos de manera que ellos acepten a uno. Y luego, cada cual tiene su estrategia y hace su medición y ver cómo y cómo. La diferencia está en lo siguiente y es divertidísimo. Ahora lo invito a que hagan también eso. Por ejemplo, en Navidad tú mencionaste este mensaje que nosotros hicimos con la familia de una manera abierta y jocosa y como nosotros somos. Pueden buscar también en el Instagram o en el Facebook de mis hijos para que vean cómo somos. Y entonces, el tema es que los demás candidatos todos hicieron su vida de Navidad. Compárenlo. Vean cómo le llegan a la gente. ¿Qué dicen? Pero comparen además donde lo subieron personas independientes, la parte de la noticia donde no se pueden borrar los mensajes y vean cómo lo acepta la gente y qué dice la gente. Entonces, yo creo que mientras más sinceridad hay, más comunicación, más apertura, si te equivocaste, bueno, pues te equivocaste. yo creo que le va a ir mejor. Un consejo gratis ahora como asesor político. Diputado, ¿en qué situación se encuentra el conflicto aquel dentro de su partido? No, ya no hay conflicto. ¿Ya hay unidad? No, no, ya hay unidad con eso. Ya mi problema es hacia adelante. ¿Qué quiere la gente? ¿El electorado qué está esperando? ¿Dónde y va a buscar un candidato que lo vaya a seguir? Vamos a ver. ¿Qué sucedió recientemente en El Salvador? Claro, nosotros no somos salvadoreños, ¿verdad que no? Pero allá Nayib sale del partido del gobierno, se inscribe en un partido pequeño, pierde la representación de ese partido pequeño, trata de formar un movimiento, no lo registran, se inscribe en un partido diferente y en apenas dos o tres meses 53%. Bueno, cuando usted sigue en su partido, y la otra facción sigue en su partido. No, yo sigo haciendo política, yo estoy de cara recorriendo una vez más el país, comunicándome por la gente, buscando una plataforma donde a nosotros nos van a escoger y en este caso yo no tengo limitación, incluso estamos buscando sociedad con muchos de los partidos que la ley electoral obliga o motiva de alguna manera a que busquen candidatos propios. Sí, y a usted, del Partido Reformista Social Cristiano. Es que los partidos son una plataforma que exige la ley que uno participe para inscribirse, pero cuando hay partidos que no existen, que son vacíos, que hace mucho que dejaron de tener el contenido de una doctrina, de una mística, de impulsar un candidato para competir, yo me pregunto, bueno, ¿qué yo hago ahí? no era lo que era antes. Vamos a ver lo siguiente, República Dominicana tiene ya desde 1844 varias etapas, ¿verdad? Comenzamos con los liberales y los conservadores, Duarte era liberal, Santana era conservador. Después de esa época política, ¿qué vino? Los bolos y los rabuses. Pasa la época de los bolos y los rabuses y viene la época de los rojos y los azules. Y después viene la tiranía. Y después viene entonces el PRD y el partido reformista en la figura de Balaguer y Juan Bosch. Y esos dos partidos ya también son minoritarios. Y hoy día a lo que hay que envercer como partido mayoritario es al PLD que está en el gobierno o al PRM que comienza a tener un 20% de registro. En algún momento de nuestra historia surge con relativa importancia una tercera fuerza política. Los rojos, los azules y los verdes. apuesta a eso y te disoló a una tercera fuerza a que bueno está el PRD y está el PRL que sabemos porque los números están ahí que tuvieron las últimas elecciones mayor número de votantes. Apuesta y te disoló a una tercera fuerza o a una unión con las fuerzas tradicionales. No Carolina, nosotros apostamos a que el pueblo principalmente esa masa que tiene menos de 40 años que en el año 96 tenían 16 lo que tienen 40 en el 20. quiere decir que el resto lo que tienen 35, 30, 25 y 20 tenían 15, 10, 5 o no habían nacido. Esa masa está cansada escúzame pero tan harta de ver a Leonel ofreciéndole lo mismo a Danilo ofreciéndole lo mismo a Hipólito con lo mismo a Luis que no pega y a un sinnúmero de candidatos que se han repetido y que no despegan o no descollan. Entonces esa masa tiene que reaccionar. Entonces usted dice que un partido es una plataforma y que por lo tanto parecería ser que indica que estaría abierto a un cambio de partido. Totalmente de varios partidos. Es más estamos en conversación con varios partidos políticos. ¿Con cuáles? Por ejemplo te puedo decir el que es público porque ellos lo han dicho no lo he dicho yo que es el PRL pero son varios partidos políticos que están interesados no solamente en mí aquí tengo que ir un poco más lejos es que hay una serie de hombres y mujeres jóvenes y de experiencia en todo el territorio nacional que nos acompañan y que quieren ser candidatos y que quieren que le cuenten su voto y que quieren además tener una plataforma en que participar para cambiar porque las estructuras de gobierno tienen 16 años anquilosadas senadores diputados alcaldes y presidentes solo dos y ahora están peleando a ver cómo vuelven ellos dos el PRM te habla de lo mismo porque se cambian de nombre pero era el mismo PRD todos eran el mismo PRD que endeudaron el país que uno estaba en la dirección de la CDE que el otro era ministro de cultura que el otro era ministro de agricultura que el otro era director de algo o presidente del senado eran los mismos pero se llaman PRM entonces se busca algo diferente y yo me inscribo dentro de esa diferencia ¿no tiene futuro el partido reformista? en política no se puede decir que nada tiene futuro pero tendría obligatoriamente que haber una transformación general tendría que empoderarse de nuevo de doctrina de mística de confianza de caras nuevas de un empoderamiento que hoy no existe como los demás partidos y por eso yo lo que prefiero es de hablar hacia el futuro hacia lo de adelante y no entrar a discusiones que realmente no aportarían nada a lo que necesite el país y a lo que yo estoy haciendo por último ¿cuáles son los logros de su gestión como diputado que más le alegran y le enormiesen? bueno hay muchas porque no solamente las mías sino como un diputado desde la oposición que he sido siempre en los periodos que he estado en la cámara hemos podido consensuar posiciones por ejemplo a mí me escogieron en dos ocasiones como miembro del Consejo de la Magistratura de una manera unánime unánime nosotros tenemos la ley 170-07 que cuando hablo de democracia quema democracia que los ayuntamientos tengan que convocar a una asamblea general para ver en qué se gasta una parte de su gasto para ver la sobra de capital ¿verdad? cuando nosotros hablamos de energía y hablamos de modernidad tienen que hablar de la participación nuestra en la modificación de la ley de energía renovable con los incentivos con el estímulo a que se cambie la manera de producir energía cuando nosotros hablamos de emprendedurismo competencia cuando hablamos de legalidad cuando hablamos de motivar la empresa privada tenemos que hablar de nuestra participación en la ley de quiebra en la nueva ley de compañías tenemos que hablar en la ley de competitividad que nosotros tuvimos una espectacular se puede decir porque así lo reconocieron las diferentes entidades cuando hablamos de seguridad que hoy agobia a la sociedad completa tenemos que hablar de los 10 años que nosotros pasamos con nuestra iniciativa de la ley de armas que está siendo replicada en toda América Latina cuando nosotros hablamos de medio ambiente tenemos que hablar entonces de nuestra iniciativa de la funia de Durabo cuando nosotros tenemos que hablar en República Dominicana de la salud hay que hablar de nuestra iniciativa para modificar la ley de la salud en el 2007 para penalizar la falsificación adulteración y reetiquetado de los medicamentos que no era de un aspecto penal en ese momento sino civil y así un sinnúmero de cosas que están sobre el tapete y que están ahí otras que quisiera terminar como la ley de concesiones de la asociación público-privada o otra que ayer estuve en el Senado en la Comisión de Justicia como es la ley que obliga a que los expedientes del Estado en estado de fallo ya se falló ¿verdad? se terminó pues entréguenlo porque hay expedientes que pasan hasta 20 años sin entregar la sentencia ya que acabaron su recorrido por la justicia pero hasta que no te entregan la sentencia tú no puedes hacer nada entonces yo creo que nuestra impronta está ahí le agradezco a los colegas que me han permitido participar en impronta de ellos para impulsarla y también por ejemplo nosotros estamos hasta este año siendo presidente del Parlamento de Acción Global es un parlamento que reúne a 147 parlamentos del mundo donde nosotros lo presidimos como oficina en Nueva York como oficina en Bruselas que es independiente a los parlamentos porque uno se inscribe de manera personal y participa y para que un dominicano llegue ahí creo que tiene que haber algún tipo de incidencia y esas son partes de las experiencias que nosotros nos llevamos para formarnos y prepararnos si queremos ser unos administradores de la cosa pública y más desde la presidencia para hacerlo correctamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación nos vemos Gracias por ver el video.